El río Bogotá que pasa por la capital de la república ha sido visto con indiferencia y considerado como un simple basurero. En estas crónicas por primera vez se hizo un recorrido desde su nacimiento hasta su llegada al río Magdalena, analizando los diferentes problemas que lo afectan y las posibles soluciones que podrían llevar a una eventual descontaminación. Esta serie obtuvo el premio CPB de Periodismo al Mejor Trabajo en Televisión en el año 2011. ¿Saben los bogotanos por dónde pasa el río Bogotá? Pasa por varios lados. ¿Cómo? ¿Cuáles? Ah, me olvido. No sé. No, no. El río Bogotá. ¿Y? No, no, señor. No, recuerdo por qué parte pasa el río Bogotá. No, me ponchó. Ni idea. Por la avenida San Francisco pasaba. No, no tengo idea realmente. No, tengo ni idea. Muy poco o nada sabemos del río Bogotá. Comparado con otros ríos del país, no es un río caudaloso y recorre solo 380 kilómetros. Al pasar por la capital recoge todos sus desechos domésticos e industriales, lo que lo convierte en uno de los ríos más contaminados del mundo. El río nace y muere en el departamento de Cundinamarca. Tiene tres tramos. La cuenca alta desde su nacimiento cerca de Villapinzona hasta la población de Cota. La cuenca media o su recorrido a través de la capital hasta el embalse del Muña al sur de la sabana. Y la cuenca baja desde el embalse del Muña hasta su desembocadura en el río Magdalena en Girardot. El río nace en el páramo de Huacheneque, del municipio de Villapinzona a 3.300 metros de altura. Es un páramo frágil amenazado por mineros, paperos, ganaderos y pirómanos. Las fuentes de agua surgen de espesos musgos creando corrientes que forman este primer lago. Para proteger el nacimiento del río en estos bosques de niebla que son los que preservan el agua, la gobernación, el municipio y la CAR han adquirido unas 1.500 hectáreas desde 1995. El estado cristalino de sus aguas durará poco. Luego de un descenso de 8 kilómetros llega a la población de Villapinzona que lo bautiza no solo con sus aguas hervidas, sino también desde hace más de 100 años con los desechos químicos de quienes curten las pieles. En este proceso se utilizan elementos altamente contaminantes como el plomo, el cromo y el tanino que van directamente al río. Para contaminar fácilmente las curtiembres están construidas ilegalmente en el borde del río. De las 150 que hay en Villapinzona y Chocontá, solo dos tienen plantas de tratamiento. Más al sur la presión sobre el pequeño río crece con la aparición de industrias, canteras, cultivos intensivos y ganadería. El contenido de oxígeno disminuye seriamente y por ello sorprende ver que en esta zona subsiste aún el pez capitán que se ha adaptado a la polución a través de los siglos. Otra parte crítica de la cuenca alta se presenta más azul en los municipios de Chía y Cota, en donde hace ocho meses se presentaron serias inundaciones. Para evitarlas todo el mundo quiere construir jarillones, aunque se inunde al vecino. Los jarillones solo los debe hacer la carne y deben ser de tierra. Sin embargo, en situaciones de emergencia, los particulares pueden hacer los jarillones de manera temporal para salvar sus vidas o sus bienes. Las obras se vuelven permanentes, quitándole al río su capacidad natural de inundación, como ha ocurrido en la Universidad de la Sabana en el Puente del Común, en Chía. No solo está construida por debajo del nivel del río, sino dentro de la zona de ronda o de protección del río, que es de 30 metros. La universidad está condenada a luchar contra el río. No lejos de allí se está literalmente acabando con el río Bogotá. Aprovechando la falta de controles y sanciones, cientos de hectáreas alrededor de la cuenca del río en Chía y Cajica están siendo sometidas diariamente a nivelaciones ilegales por parte de las urbanizadoras a la vista de todos. En Cotas, cientos de camiones hacen largas filas para descargar escombros llevados de Bogotá, lo que también es ilegal. Aquí se rellenan los terrenos vecinos al río para futuras urbanizaciones. El negocio marcha bien para los asesinos del río. Se paga el viaje de tierra y escombros entre 120 y 240 mil pesos dependiendo del tamaño de la volqueta. El dueño del terreno gana 60 mil pesos por viaje y se cree que los alcaldes que han dado ilegalmente las autorizaciones también perciben su tajada. Estos rellenos hechos contra todas las normas y sin ninguna reflexión tapan los canales o vallados existentes, lo que ya ha ocasionado serias inundaciones en estas urbanizaciones de estratos 5 y 6 que siguen floreciendo sin que nada ni nadie los detenga. El plan de ordenamiento territorial de la CAR para sacar las industrias de la ciudad permite que se instalen en esta zona industrias agropecuarias y forestales, pero se colaron los constructores, quienes en poco tiempo terminarán con las vegas y zonas de descanso del río que siguen desapareciendo día a día sin que ninguna autoridad competente, empezando por la CAR, haga algo para impedirlo. La cuenca media del río Bogotá va desde el municipio de Cota, al norte de la capital, hasta el embalse del Muña, en el extremo sur de la sabana. Parte del agua del río Bogotá logra desviarse antes de recibir las aguas residuales de la capital para regar el distrito de La Ramada, en la orilla occidental del río, entre la calle 80 y Soacha. Unas 9.000 hectáreas de tierra que constituyen la gran despensa alimentaria de Bogotá. El contacto de los habitantes de la capital con el río Bogotá se limita a ignorarlo cuando lo cruzan. Solo se habla del río cuando crea inundaciones. Estas siguen presentándose periódicamente como una manifestación natural, hoy altamente restringida por la intervención humana. Hace un año, con la ruptura de un jarillón, gran parte del occidente de la sabana se inundó. Las tierras cercanas a Mosquera quedaron bajo las aguas. Se perdieron ganado, cosechas y muchos árboles murieron. Miles de ellos en todas las sabanas serán eliminados para utilizar su madera. Quienes están en mayor peligro de inundaciones son sectores como Suba, en donde el rompimiento del jarillón que separa al río de ese barrio podría afectar a un millón de personas que viven en la margen oriental. Para evitar nuevas tragedias, la CAR realiza obras de adecuación hidráulica en 68 kilómetros entre Cota y Soacha, con una inversión de 140 millones de dólares. El último mantenimiento hidráulico se hizo hace 25 años. Con estas intervenciones se busca ampliar el cauce del río, sacando con 14 dragas los sedimentos y basuras que están en el fondo. Se amplían también los jarillones al menos 30 metros de un lado o del otro, lo que le dará mayor velocidad al río. ¿Cada vez que se sale el río de su lecho es culpa de la CAR? No, en estas áreas donde se ha inundado son áreas de descanso del río, son áreas inundables, y como ustedes se dan cuenta, a lo largo del río sabemos que para aumentar su productividad se ha venido jarillonando o se ha venido poniéndole diques al río, que eso no debería existir, porque lo que debe existir es los descansos del río, la inundación periódica, para que vuelva, como lo tienen todos los ríos del mundo, para que vuelva otra vez luego a su curso y siga su vida productiva. Las toneladas de desechos que quedan en las orillas serán difíciles de eliminar. En tan solo 20 metros lineales encontramos en la superficie un tapete grande, plásticos de todos los tamaños, un secador de pelo, la cabeza de una muñeca, un tubo de plástico, una llanta, varios zapatos y un cilindro de cemento. Sacar esos lodos en donde se concentra esa altísima contaminación de tantos años del río es exponer al aire libre bacterias, virus y posibles enfermedades. Las inundaciones de los últimos días taparon las luces que orientan a los pilotos y por esa razón se corrieron y se restringió 1.200 metros la pista sur. Las inundaciones que genera el río en el aeropuerto El Dorado están por resolverse. El extremo occidental de la pista sur fue construido sobre el antiguo lecho del río. El agua tiene memoria y el río trata de volver a su cauce en las temporadas de invierno. Los canales de drenaje no son suficientes y el agua se bota sobre la pista de carreteo. Una estación de bombeo ha sido insuficiente lo que ha llevado al cierre temporal de esa pista. Pero el mayor problema de la cuenca media del río no son sus inundaciones, sino las enormes descargas de aguas residuales que recibe. A su paso por la capital recoge las aguas putridas de los ríos Salitre, Fucha y Tunjuelito que contienen las aguas hervidas de 8 millones de bogotanos, o sea, 160.000 toneladas de carga orgánica anualmente, lo que acaba con el oxígeno y la poca vida que le quedaba en el río. A este río, además de la carga doméstica de aguas hervidas, de aguas negras, que nosotros producimos en nuestros hogares y oficinas, que le van cayendo al río diariamente, diariamente, por casi 60 años, todo lo encontraron allí bacterias, virus, microbios, organoclorados, organofosforados, grasas, sangre menstrual, materia orgánica que va incorporada en un pañal, más todo lo que las aguas lluvias recogen en una ciudad que está con sus pisos o sus superficies contaminadas. No sabemos qué resulta de tantas contaminaciones, pero el río está en permanente efervescencia, que parece lluvia, por la descomposición de la materia orgánica. Solo se acercan al río los gallinazos y quienes se atreven a sacar una nueva muestra de su inmundicia. Luego de pasar por la capital y captar sus aguas residuales, el río Bogotá es un río muerto. Como si fuera poco recibe un golpe adicional antes de dejar la sabana, con los desechos de Soacha, Boza y el Muña, que tienen todos una alta concentración industrial. Esta alcantarilla a cielo abierto de color profundo y olor inolvidable, se dirige hacia el Salto de Tequendam. Antes llega a la antigua planta del Laguito, hoy abandonada, pero en 1900 fue la primera hidroeléctrica que suministró energía a Bogotá. La caída de 80 metros crea un paisaje nuevo, producto de los residuos de jabones y detergentes a base de fósforo, que no son biodegradables. Al llegar al Salto de Tequendam, el Bogotá es un río esfumoso y fétido. El Salto fue la mayor atracción del país en el siglo XIX. En 1801 fue visitado por dos sabios, Humboldt y Mutis, quienes observaron además las orquídeas del lugar. En 1895 fue atravesado en la cuerda floma por el equilibrista estadounidense Harry Warner. Apareció en varias películas colombianas como Allá en el Trapiche, de 1942. El Salto nunca volvió a estar así de limpio. Desde siempre ha atraído a numerosos suicidas. En el Salto, el río puede tener un caudal de más de 100 metros cúbicos por segundo durante los fuertes inviernos, o llegar casi a desaparecer en los veranos largos. Hoy duele ver y oler a la catarata más conocida del país. El Hotel del Salto, inaugurado en 1928, sigue abandonado, pues recibe el vaho poco deseado de ácido sulfídrico, que emana del río en su caída de 160 metros. No todas las aguas del río Bogotá pasan por el Salto de Tequendama. Parte de su caudal es utilizado para producir energía. Las aguas son bombeadas en la planta de Alicachín, hacia el embalse del Muña. Este embalse se creó en 1940 para almacenar agua del río Bogotá y producir energía eléctrica a partir de mil...